Más de 300 trabajadores de la empresa petrolera Rosniev arribaron a la terminal aérea Juan Galberto Gómez de Varadero con el propósito de visitar a la mayor de las Antillas y participar de los programas concebidos por Habanatur y los servicios médicos cubanos. Rosniev es Rusia Petróleo, es decir, es la petrolera por excelencia en Rusia, que concibió a partir de diciembre del 2013, a finales de diciembre del 2013, para ser más exactos del 2014, un programa de calidad de vida para sus trabajadores, donde hacen programas de excursiones, se les realizan masajes, chequeos médicos y el objetivo del viaje es la calidad de vida del trabajador. Los trabajadores de esta empresa reconocen la labor de los guías, supervisores, transportistas, hoteleros y personal médico, que ofrecen una atención personalizada, donde la comunicación en el idioma ruso ha sido uno de los requisitos. Esta vez, la agencia de viajes Habanatur celebra la llegada del pasajero 10.000 de estos grupos seriados, cifra que significa un éxito para el turismo y los servicios médicos cubanos. Desde Matanzas, Bárbara Sánchez Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.